Y bailamos con golosos Pasaron tantos años y todo para qué Qué triste desengaño pagarás por tu traición Yo lloré, lloré al saber que te marchaste Yo sufrí, sufrí recordando nuestro amor Cómo olvidar tus besos, cómo olvidar tu engaño Ojalá Dios te perdone y encuentres otro amor Cómo olvidar tus besos, cómo olvidar tu engaño Ojalá Dios te perdone y encuentres otro amor Música Pasaron tantos años y todo para qué Qué triste desengaño pagarás por tu traición Yo lloré, lloré al saber que te marchaste Yo sufrí, sufrí recordando nuestro amor Música Cómo olvidar tus besos, cómo olvidar tu engaño Ojalá Dios te perdone y encuentres otro amor Cómo olvidar tus besos, cómo olvidar tu engaño Ojalá Dios te perdone y encuentres otro amor Cómo olvidar tus besos, cómo olvidar tu engaño Ojalá Dios te perdone y encuentres otro amor Ojalá Dios te perdone y encuentres otro amor Cómo olvidar tus besos, cómo olvidar tu engaño Ojalá Dios te perdone y encuentres otro amor Música Cómo olvidar tus besos, cómo olvidar tu engaño Ojalá Dios te perdone y encuentres otro amor Música 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 Música